Este es otro con el sello que impone el PL, el PL del Basile, DJ Piti Locura, en el artista, con claridad y talento. Dice, ¡Una locura, PL! ¡Súbilo! ¡Ey! El balé no saca a la mujer, ni la deja que salga conmigo. Esta noche yo voy por usted, así que mami pelea con tu marido. Dice así, ¡Una locura, PL! Ella me dice que lo va a dejar, porque el balé no la saca a pasear. Y es que está buena esa condena, es que sepa acá que vamos a bailar, baby. ¡Súbilo! Y vamos a bailar, y vamos a gozar, vamos a pelucar. ¡Babe! ¡Súbilo! Y vamos a bailar, y vamos a gozar, vamos a pelucar, y vamos a vacilar, pa' pelucar, pa' vacilar, pa' pelucar. Suena el artista y vamos a taquear, que esta noche nos vamos al garetear, vamos a bailar. ¡Súbilo! ¡Ey! El balé no saca a la mujer, ni la deja que salga conmigo. Esta noche yo voy por usted, así que mami pelea con tu marido. Dice así, ¡Una locura, PL! Ella me dice que lo va a dejar, porque el balé no la saca a pasear. Y es que está buena esa condena, es que sepa acá que vamos a bailar, baby. ¡Súbilo! Y vamos a bailar, y vamos a gozar, vamos a pelucar, y vamos a vacilar, pa' pelucar, pa' vacilar, pa' pelucar. Suena el artista y vamos a taquear, que esta noche nos vamos al garetear, vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Vaya! Como lo gozan Luis Morales, Dani Motto, Cristian Caraballo, Samir Caraballo, Jan Cardena. ¡Oye John! Y ródale RX, mi balecita Rafa Barcelona. Oye niño DJ, la Fresita Wendy Ortiz, los pechiches, Lian David y Jaylee Sofía. Como la voz a la patrona Sonia en Villadela.